Saluditos a todos, voy a cantar esta cancacita de Cheque Peña, a ver si me salen. Que chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando. Que miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonito, yo la voy a hablar de amores, que chulada de mujer. Que cuerpo y que cara y que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Que cuerpo y que cara y que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Ay, ay, ay compadre, que chulada de mujer. Permítame decirle, ay, ay, ay. Que chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran, cuando me miran, parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Que chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran, parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Que cuerpo y que cara y que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor.